Destinos Bravísimo desde la cálida y amable ciudad de Girardot. Andrews, los niños aquí van a estar en su salsa, espacios de diversión, de recreación como el que estamos viendo ahora. Son pequeños juegos en el cual los niños se divierten, mejor dicho disfrutan al máximo, ponemos situaciones de competencia sana pero muy divertidas también. Eso me encanta porque en jornada de vacaciones también pueden desarrollar muchas habilidades mientras se divierten. Girardot actualmente lleva con orgullo el seudónimo de la ciudad de Las Acacias, pues todas sus calles están invadidas de estos bellos y frondosos árboles que con su sombra dan calidez a la ciudad y también protege de los fuertes rayos solares a los propios visitantes y al mismo tiempo embellece sus calles, corredores, jardines y parques y todas las plazas de la ciudad. El escenario natural en el que se encuentra el hotel Bosques de Atán de Col Subsidio es altamente aprovechado también para realizar caminatas ecológicas. Es el momento perfecto para disfrutar de la fauna y flora local y sobre todo tener un contacto más directo con todo el verde y con toda la naturaleza que nos rodea. Y la plaza principal de Girardot es esta, el Parque de Bolívar. Acá encontramos espacios comerciales, espacios artesanales. Es el punto de encuentro de ciudadanos y de muchos turistas en busca de diversión. Y en nuestro caminar nos hemos encontrado con esta vieja locomotora que se encuentra precisamente ubicada frente a la Casa de la Cultura. Nos recuerda a la antigua estación del ferrocarril. Es la locomotora a vapor número 89 que recorría largos caminos hasta la costa atlántica, utilizándose para transporte de pasajeros y también para comercialización de productos. Se recuerda con el nombre del Expreso del Sol. Y el puente vehicular de Girardot es este puente colgante sobre el río Magdalena, construido durante el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez. Este era durante muchos años el paso obligado de las personas que venían de Bogotá hacia todas las ciudades del suroriente de Colombia. Y en nuestro recorrido por la ciudad de Girardot hemos llegado a este punto, el embarcadero turístico donde se puede apreciar de manera magistral el río Magdalena, principal arteria fluvial de nuestro país, donde se pueden realizar diferentes actividades, como precisamente la navegación de contemplación, la pesca artesanal y también se puede disfrutar como balneario. Sofía, el Hotel Bosques de Atán cuenta con un espacio perfecto para las empresas y compañías que quieren realizar sus eventos empresariales, académicos, charlas e integraciones. Háblanos de estos espacios y con qué capacidad cuentan. Bueno, sí, aquí en nuestro Hotel Bosques de Atán contamos con dos salones, uno que es Acacias, que es para 25 personas, nuestro Salón Palmeras, que es para 110 personas. Podemos desarrollar los eventos sociales, matrimonios, bautizos, primera comunión, como también reuniones empresariales que deseen cada una de las empresas de la región o alrededores de nuestra ciudad de Girardot. Qué bien, para salir de lo cotidiano, de los ladrillos y salir a una zona mucho más verde, un espacio ideal precisamente para cambiar la rutina. Y después de tantas actividades, recorridos y visitas, ha llegado el momento de descansar. Cuéntame, Jessy, ¿qué me vas a hacer? Bueno, en este día le ofrecemos un masaje relajante, es un masaje que viene con un masaje manual con piedras volcánicas en todo el cuerpo, una exfoliación, mascarilla de lodo en el rostro y en la espalda, para que quede supremamente relajada. Y el vole y playa es otra de las actividades y los deportes que podemos realizar en el Hotel Bosques de Atán. Yo me lo voy a medir a ver qué tal me va. Y Destinos Bravísimo se despide de la ciudad de Girardot, pero yo me despido con este pequeño reto, el tobogán. Ustedes muy pendientes de mi próxima entrega, esto fue Destinos Bravísimo. Chao, desenme suerte.